¡Suscríbete al canal! Vamos a plantar Y lo que quiero en este capítulo Intentar al menos Sería intentar pillar un Ent Me haría bastante ilusión Sí, vamos así ¡Ay, mira! Nuestro delfín ¡Qué bonito! Entonces, a ver si lo conseguimos Que esa es otra Manolo y Nacho Más, vale ¿Se habrán escapado ya? No Voy a poner esto porque es que no tengo nada de comida Vale Vallas tengo pocas Madera no tengo Directamente Me gustaría un poquito más de comida Sí Y nos vamos a buscar madera Jorge es súper grande ya Es que tengo muy poca Quiero hacer ya la valla Porque quiero intentar pillar un Ent Como digo Y va a ser complicado Va a ser difícil Porque los Ent No se pueden domesticar Así que Veremos cómo sale Esto aquí Esto lo podría tirar incluso Pero bueno, da igual Estos dos Casi que los puedo humir ¿No? Sí Total Vale Puedo guardar el cristal Siete de tierra los puedo guardar Aquí tengo un poco Pero sigue siendo demasiado poco Pero yo Bueno, me sirve para A ver Manolo Te pones en la puerta No quiero salir Porque te vas a escapar Quiero árboles normales Sara la escapista Sigue aquí Menos mal Vale Allí veo algunos Madre mía Es que tenemos una cantidad de bichos Y esto Como digo Molaría arreglarlo Yep Molaría mucho Poder arreglarlo De una vez Gelocito Carapito Que lo tiene esto Hecho polvo Que no me ataque Por favor Hace ruido ¿Es el oso? ¿Es un ruido de caminar? ¿Lo hace el oso? ¿En serio? Qué miedo Oh, oh Es de noche ya Venga, Tala Una vez Bueno, aún no es de noche De noche Pero casi Vámonos para casa Anda Que no quiero estar aquí Ya, lo siento Pero yo no quiero estar aquí Cuando sea de noche Corro un poco más Por favor A la luz Fuego Destrucción Vale Y otra por aquí Ah, vale, no Son las cabras Que tenemos nosotros En el corral Ey, ¿tú qué haces aquí? Son las cabras Que tenemos en el corral Yo pensaba Hay cabras debajo del suelo ¿En serio? Nope A dormir Rápido Vale Ya está Ya está, eh No han salido bichos Estamos todos felices ¿A que sí? Dios, es muy grande, tío Vale Vale, vale, vale Todo bien No intentéis escaparos Que os veo Eh, vale Por aquí Esto por aquí Luego voy a necesitar Bastantes palos Supongo No sé Así Sí, mira Perfecto 40 El tema es que Para este bicho No necesito hacerme Una puerta Porque claro Como este bicho No va a ser mío Como tal Va a ser Digamos que va a ser Un animal Un bicho secuestrado Más que Más que otra cosa Entonces No quiero hacerle una puerta Tampoco Pero no voy a entrar En ningún momento Porque se me puede escapar Las serpientes Las serpientes No sé cómo nos escapan Por los huequecitos De las vallas Técnicamente Podrían Vale No Me he equivocado Dame eso Creo que algo así Estaría bien El problema Vamos a encontrar Una vez que esté Más o menos cerca Yo como digo Me suena Espérate que acabe esto Tengo más Sí A mí me suena Que por aquí Por este bosque Había alguno Pero es que no estoy seguro Sería uno más Sería aquí Pues en ese caso Quiero poner una Una línea más De tierra Al menos Como mínimo Vale Porque es que Si no va a quedar Muy estrecho Básicamente Ok A ver cómo Lo hacemos esto Creo recordar Y digo creo Porque no lo recuerdo Muy bien Que los ends Estos Podrían pasar Un bloque O dos No me acuerdo Muy bien De eso La cuestión Es que Es pegarle Que venga por mí Y a continuación Escapar Entonces Se trata de Que venga por aquí Yo cierro Me voy corriendo Por aquí Y le cierro aquí ¿Vale? Es una técnica Muy rara Soy consciente De ello Pero Es lo que hay El problema Que no podremos Ponerle nombre Eso es lo malo Creo que tengo Un name tag Por ahí Pero bueno Aún así Aún así El name tag Quiero guardarlo Por si hay algún animal Que no pueda O yo que sé Porque los ends Creo recordar Que no hacían De spawn A lo mejor Yo no vi que hicieran De spawn En la otra serie Mira Aquí hay De los de color blanco Que son bastante bonicos Una pena Que no llevas por aquí Un tiburón ¿En serio? Un tiburón ahora Voy a matarlo Pero nos puede soltar Dos tiburones ¿Por qué habrá dos tiburones? ¿Por qué? No, no, no No Ojito a la piraña ¿Eh? ¿Vale? Dos tiburones Un delfín Yo es que flipo Tío O sea Cuando ya no los necesito Para nada Me salen Vale Espérate Siempre me pasa lo mismo En todas las series Lo mío es una maldición Vale ¿Vienes para acá? Oh Vale, sí, sí Aquí puedo meterme Muere Es que este me puede Con mucha suerte Me puede soltar huevo Pero es muy raro Que lo suelte No No ha habido suerte No Qué pena Pero tengo cuatro Y el tacos Tío Podría no haber tirado Un diamante Es que ¿Por qué tengo esta suerte? ¿Por qué? ¿Por qué tengo tan mala suerte siempre? En fin No pasa nada Esto está lleno de osos Y eso no puede ser bueno Vale El tema es Que te tengo que pegar a ti Toma 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 Jo A ver Pero tío ¿Cómo le pegué? Ah, con un hacha puede ser Toma Oh Eso sí que te ha dolido Eso te ha hecho pupa Mírense por mí El proceso va a ser un poco lento Es con un hacha Es con un hacha Pues debería hacerme una de madera Porque mira lo que le he quitado Un guantazo Digamos que no es el maestro De la velocidad No es el maestro Me había parecido ver otro Pero no estoy seguro Lento es un rato Pues puedo Es que no me quiero alejar mucho Porque si no voy a tener que darle otro golpe Bueno Aquí estamos De aventuras Venga, ven que tú puedes Ven que tú puedes Estaba pensando Tendré que darle con el mechero No Solo voy a quedarle con un hacha Como es un árbol Ah, vale Estaba pensando Te estás moviendo Sí, sí Sería más fácil Por tierra Pero es que por tierra No puedo Que hay otro zorrito Por cierto Súper mono Por tierra no puedo ¿Que vienes o no? Tengo que acercarme Para que vengas ¿En serio? Venga, pesado ¿Quieres más lento? Incluso por tierra Lo intento O sea, no te creas Que es mucho más rápido ¿No? ¿Vienes? Deja de bailar Estoy aquí Estoy aquí Vale Tengo que provocarle Un poco Pero bueno Acaba viniendo Es buena gente Es good people Vale Y quiero que te metas Por aquí si es posible No sé si puede Es que está feo Para pasar Como está al alto Se choca con todo Lo que ve Estoy aquí De hombre Es que Qué mala idea La tuya De pasar por aquí Heldorcito Espérate ¿Qué tal esto? ¿Qué? Ahora sí que puede venir Bien Bien, bien, bien Aunque vayamos lentos Vamos Más vale lento Que no ir De ninguna manera Es que el camino De esta casa Es feo Mira todo lo que tengo que hacer Otro ¿Por qué este? Y Ese en cambio Es súper brillante Mola un montón No sé si era la iluminación Que es lo más probable Ven aquí No seas tímido Son rencorosos Eh, los Madre mía Le pega un golpe Y mira Me persigue Por medio mapa Si hace falta Venga, vente Rencoroso Quiero talarte esto Para que puedas pasar Vale Venga, vente Sin miedo Sin miedo Tú vente Vale Me sigues El problema que tengo El único problema que tengo Con los cents Ahora que lo pienso bien Es que el suelo Es de tierra Entonces debería cambiarlo Y poner a lo mejor Madera Por ejemplo Porque si no va a estar Plantando saplings Y va a acabar esto Lleno de árboles Y no se va a ver el bicho Que es lo que me pasó También en otra serie Entonces Ahora en un momentito Voy Quito el suelo De tierra Y pongo madera Que esto no debería tardar mucho No me persigue, ¿no? Ahora me persigue Súper rápido Es Herobrine Hecho árbol Vale Entonces Madera Va a quedar feo Pero Así El bicho este No me plantará saplings Estoy haciéndolo Con madera encima ¿Sabes? Que es como Un ancestro suyo muerto Pero bueno No pasa nada Es buena gente Lent Lo entenderá En realidad no Creo que me quiere matar Pero da igual Estás por aquí Hombre mira, ¿eh? Es rencoroso Si quieres pegar a un Sí Es súper rencoroso Venga aquí tú puedes No, hombre No hace falta que bailes Estoy aquí Bien, 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 bien Vamos Estamos cerca de casa ya Tengo que hacerlo bien, ¿eh? Este Creo que este bicho Solo puede pasar por dos bloques Por eso he dejado Dos vallas abiertas En un lado Y una en otro Para escapar yo Básicamente Venga, vente No eres casi lento, ¿eh? Entonces no se puede domesticar Pero puedes hacer esto Si quieras que no También mola Vamos Vamos Que quiero un end Venga, vente conmigo Vente Entonces es una pena Lo de no poder domesticarlo Porque si lo pudiéramos Podríamos ponerle nombre Pero como no podemos Pues Es lo que hay Es como enorme El bicho Ojo ¿Puedes entrar por aquí? ¿Puedes entrar por aquí? ¿Puedes entrar por aquí? No Vale Tenemos un end Y me quiere pegar Porque es súper agresivo Me odia Pero tenemos un end Mola un montón el end Tú fuera No sé qué haces aquí Cómo mola que tenemos un end Helldog is happy Right now No puedo dormir ¿Por qué no me dejas dormir? Ah, vale Entonces Voy a probar con Con El name tag que tengo Y si surge otra cosa así Pues solo tengo uno Así es el problema Pero bueno Ah, no tengo dos Vale Tampoco es que sean muchos Pero si conseguimos otro animal Que no podemos ponerle nombre Y por lo que sea No tengo name tag Lo sacaré del creativo Hola señor ¡No! Voy a aguantar Es que me pega tú No puedo ponerle El name tag ¿Eh? ¡Dios! Vale Ya me ha quedado claro Que no te gusta Que te ponga nombre ¡Madre mía, tío! Vale Pues vamos a hacer otra cosa Ya que no me deja ponerle nombre Esto dentro Vale ¿Cómo era el...? Bueno Vamos a hacer aquí 50 millones de recetas Y con palos igual ¿Verdad? 50 millones ¿Cómo se hacía esto? Un palito y 6 de madera Claro Como no lo hago nunca Pues es lo que Vale Un palito y 6 de madera Ya que no puedo ponerle nombre Pues lo tendré que hacer así Escucho un ruido raro, eh ¿Será el tigre? Quiero pensar que sí Vale Veamos Hola señor Señor de corosos ¿Qué tal? Vale Vamos a poner aquí El nombre de alguien Ya que no me deja poner El nombre como tal Pues pondremos el nombre En un cartelito Aunque sea Para saber quién es Veamos Sí, claro El problema es que todo el mundo Quiere algún nombre Entonces elegir unos No me gusta tener que elegir Porque sé que hay gente Que se va a quedar así Veamos Aquí me dice Ponle mi nombre a un animal O ayudará a no le destruir el mundo Eso está muy bien Alex XMM A ver Alex No ¿Cómo es? A ver La primera mayúscula XXMM No Yep Donner Vale No es el nombre del animal Como tal Porque no me deja Pero al menos sabemos quién es Y eso a mí ya Me hace feliz ¿Qué tal? Alex Bien No me quieras pegar Porque pego muy fuerte ¿Sabes? He pegado una guantash Que me va a dejar la cara Como un pan Ay Dios mío Pues vamos a guardar Esto por aquí Dientes Mira los dientes Que tengo ahora Es que me parece Súper injusto Oye Esto lo puedo poner en la mesa de creación Ay que mono Ahí te vas a quedar En fin Como sea Vamos a dejarlo por aquí Pedazo Míralo Es que Quiere pegarme Te confiero Espero que Os estoy gustando Yo soy el favorito Es como ha ido un montón Esto ha sido todo Y ya hasta otra Chao Hola soy Pakichu Muchas gracias por ver el vídeo Espero que te haya gustado Recuerda que puedes darle a la campanita de Youtube Para no perderte ningún vídeo Así el propio Youtube te avisará Cuando el caraculo de Helldog suba algo Por aquí abajo tienen los otros dos canales de Helldog Espero que te haya gustado el vídeo Hasta otra Helldog Poderme ya Aún no Me cachis